Es una linda trayectoria, emocionante haber pasado tanto tiempo llevando adelante la tarea en la cual uno se ha formado, que le gusta, compartirla y tener la posibilidad de trabajar en un ámbito muy particular como es el de la universidad porque en lo comunicacional lo que tiene este ámbito que está muy vinculado con lo educativo con distintas generaciones porque tenemos desde los niños más chiquitos aquí en el jardín de infantes aquí abajo, abajo del edificio de la radio de la universidad, los estudiantes, docentes, no docentes una comunidad muy amplia de distintas actividades que se realizan en nuestra casa que es muy rico y en eso yo creo que en estos 30 años uno creció y esto es lo que uno valora por sobre todas las cosas en esta profesión que no es poco. Y este crecimiento, bueno, ¿cómo se fue consolidando el grupo de trabajo también a lo largo de estos 30 años? Hemos tenido muchas etapas en los 30 años de la radio de la universidad. En su mayoría superadoras, importantes, buenas, a uno le tocó vivir el momento fundacional de transformaciones y de cambios que están vinculados a muchas cuestiones, ¿no? En lo de personas y vínculos y relaciones y también en el desarrollo que ha tenido la radio en un avance tecnológico fenomenal como se ha dado en todos estos tiempos y que va de la mano con todo este proceso. Y la radio tiene esta particularidad como medio de comunicación que va a perdurar, va a existir por siempre a diferencia de otros medios de comunicación que están en una etapa decadente. La radio tiene esa particularidad que va a estar, va a permanecer. Por último, Willy, bueno, ¿cuál es el desafío de la radio pública aquí en nuestra ciudad? ¿El rol que cumple actualmente y cómo puede seguir consolidándose y fortaleciéndose? Y tiene una particularidad, tiene una particularidad la radio pública de dar espacio y lugar muchas veces a quienes no tienen voces en otros espacios y lugares y eso creo que es lo que identifica a la radio universitaria. Y en ese sentido creo que es un desafío importante en lo que viene hacia adelante y en la construcción de una sociedad en la cual la comunicación tiene que tener la posibilidad de dar lugar a esas voces que muchas veces no se escuchan. ¡Gracias!